Este llanero anda buscando una novia Que sea morena no importa si ella es blanquita Mi corazón se canso de estar solito Tengo la llave donde está la muchachita Este llanero anda buscando una novia Que sea morena no importa si ella es blanquita Mi corazón se canso de estar solito Tengo la llave donde está la muchachita Para que me quiera que sea bonita Trabajadora, alta o bajita Que sea sincera, que esté solita Que sea pa' mi toda todita Que me abra el pecho con dulzura, con pasión Y una explosión de amor como dinamita Tendrá en sus manos más vales que sea valiente Ya que yo soy la candela prendidita Que me abra el pecho con dulzura, con pasión Y una explosión de amor como dinamita Tendrá en sus manos más vales que sea valiente Ya que yo soy la candela prendidita Que me comprenda y sea sencillita Del casanare o de Arauquita Que me consienta en la mañanita Y el mediodía también es la nochecita Tendrá en sus manos más vales que sea valiente A ver, yo miro cuál es esa candidata Que está dispuesta a llegar conmigo a viejita Que quiera ser la mamá de mis chinitos La que yo amé que sea mi esposa bendita A ver, yo veo cuál es esa candidata Que está dispuesta a llegar conmigo a viejita Que quiera ser la mamá de mis hijitas La que yo amé que sea mi esposa bendita Si es bogotana o es boyaquita Casanareña y alta paisita Eso no importa mi carajita Todo mi anhelo es besarte la boquita Que sea una dama o una mujer cariñosa Que en la buena y en la mala conmigo esté bien cerquita Una muchacha de muy buenos sentimientos Que sea la dueña de mis canciones escritas Que sea una dama o una mujer cariñosa Que en la buena y en la mala conmigo esté bien cerquita Una muchacha de muy buenos sentimientos Que sea la dueña de mis canciones escritas Vamos pa'l llamo mi florecita En mi caballo y abrazadita Si yo te gusto y sientes cositas No dudes tanto y échame una buscadita Que sea la dueña de mis canciones escritas